Con el alto auspicio del Araucano, lo nuestro es todo para ti. LipiGas, estamos más cerca. Supermercado Lerradura, precios bajos siempre. Presentamos, Hora de Noticias. Estamos iniciando la entrega formativa a través de Canal 5 Televisión con las informaciones que ha preparado nuestro departamento de prensa. Estos son los titulares. Se detecta primer caso de virus santa del 2014 en Cunco. Servicio de Salud de la Araucanía estuvo en Angol para potenciar campaña contra el virus. Y desde el Centro de Salud Familiar Piedra del Águila se entregan recomendaciones para evitar el contagio y cuáles son las principales síntomas de la enfermedad que produce el virus santa. Estas y otras informaciones comenzamos de inmediato a desarrollar para ustedes. La Cerebide Salud de la Araucanía confirmó el primer caso mortal de virus santa en la región en lo que va del año, luego de que se ratificara con positivo el análisis realizado a un hombre de 42 años proveniente de la comuna de Cunco. Por este motivo llegó hasta Angol la Ceremia de Salud Gloria Rodríguez para llamar a la prevención a la ciudadanía ante un eventual rebrote de dicha enfermedad en este periodo estival, alza que podría ser a causa del brote de quila, fuente de alimento de estos roedores. Estamos hoy día en Mayeco, aquí en la capital de la provincia de Angol, fundamentalmente reforzando todo lo que son medidas de prevención de infección por antivirus. Estamos preocupados, hemos tenido el primer caso del año en Cunco y la verdad es que es un caso que desgraciadamente evolucionó en forma fatal y tenemos evidencias de que vamos a seguir teniendo en esta temporada bastante infección por antivirus y nos preocupa la provincia de Mayeco que es donde han ocurrido la mayoría de los casos en el último tiempo. Y es por esa razón que estamos reforzando esta campaña fundamentalmente orientada a las personas que viven en zonas rurales. Si bien la campaña de ANTA tradicionalmente se enfoca también a todo lo que es camping, pero antes nosotros hemos tenido fundamentalmente los casos en las personas que viven y es por eso que estamos reforzando, estamos reforzando la campaña existente al mismo tiempo iniciando una nueva campaña mediática a nivel radial fundamentalmente orientada a las zonas, a las radios pequeñas de la zona cordillerana que son las que llegan a las zonas rurales donde está viviendo la gente que son nuestros pacientes. Nos interesa fundamentalmente la prevención, la infección por antivirus, una infección 100% prevenible y por lo tanto queremos que todas las personas tengan claras las medidas de prevención a nivel local para evitar el contacto con las excretas de los roedores. También nos interesa desde el punto de vista de las redes asistenciales y por esa razón me acompaña la directora del Servicio Salud Araucanía Norte. Esto es que estemos absolutamente coordinados para que el diagnóstico se pueda realizar oportunamente y realizar las derivaciones a los hospitales de mayor complejidad en el menor tiempo, la forma más precoz, que es lo que se ha demostrado que efectivamente sirve para prevenir la evolución fatal de la infección por antivirus. Existe mucho virus anta en el ambiente, tenemos evidencias de que ha aumentado significativamente la población de roedores y en ese sentido fundamentalmente recordar que ha habido fenómenos de floración de la quila y fundamentalmente la zona cordillerana y en las zonas rurales, donde hay áreas más boscosas, es donde los roedores están fundamentalmente saliendo al exterior, han incrementado su número y por lo tanto la probabilidad de infección por antivirus es mayor. Bueno, en el año 2013 en la región de la Araucanía hubo 9 casos. En Mayeco, en este minuto no tengo claridad, pero lo que sí puedo decir que los últimos seis casos del año 2013 ocurrieron entre los meses de noviembre y diciembre. Ya por lo tanto, nosotros estamos muy preocupados tomando como índice ese antecedente de que pueda ser una temporada estival mucho más compleja que las anteriores. ¿Tenemos un caso en 2014? Tenemos un caso en 2014 que es de la provincia de Cautín, cierto, un caso en Cunco, que se confirmó durante dos días atrás la confirmación de que se trataba un caso con antivirus, desgraciadamente ese caso falleció. Y bueno, debido a la importancia que reviste la prevención frente a la enfermedad endémica que produce el virus santa, Andrea Martínez, enfermera perteneciente al Centro de Salud Familiar Cefan Piedra del Águila Angol, señala cuáles son las principales síntomas de esta enfermedad y también las principales medidas para evitar el contagio, además de puntualizar el trabajo que se desarrolla en el Centro de Salud respecto a este tema. Es importante, primero dejamos dejar claro que la enfermedad producida por el virus santa es una enfermedad que durante todo el año como cierto personal que trabajamos en salud estamos pendientes. Es una enfermedad endémica que se puede presentar en cualquier periodo del año, pero que sin lugar a dudas durante el periodo estival uno espera que aumenten los casos. Ahora, es importante tener claro que el agente causal de esta enfermedad es el virus santa. Quien porta este virus es el famoso ratón de cola larga, el Logorizomis longicaudatus, que es un ratón que habita en Chile desde la tercera región a la décima primera. Por lo tanto, tiene una vasta zona geográfica de acción. Esta es una enfermedad que puede producir hasta un 34% de letalidad. Por lo tanto, es súper importante tener claro cómo prevenir y sobre todo cómo identificar los signos y síntomas que pueden estar relacionados con esta enfermedad. Ahora, actualmente nosotros estamos un poco preocupados porque en este periodo, particularmente en el mes de noviembre y diciembre, hubo un número de casos sobresperados para nuestra región. Recordar que en noviembre hubo dos casos y en diciembre hubo cuatro, que estaban sobre lo esperado para ese periodo. Y en la novena región, las comunas donde probablemente se produjo el contagio, están la comuna de Purén, Toltel, Imperial, Angol, Lonquimay, Melipeuco. Recordar que los principales expuestos a esta enfermedad son las personas que viven en lugares donde habita este ratón silvestre, que son en regiones agrícolas, forestales, por lo tanto las personas de más riesgo van a ser las personas que trabajan o que viven en esos lugares. Trabajadores forestales, agrícolas, gente que vive en lugares cercanos a la precordillera. Es muy importante hacer énfasis a la prevención. La prevención, lo más importante está relacionado, ¿cierto?, del punto de vista, ¿cierto?, pensando en el verano, las personas, ¿cierto?, que habitan en estos lugares, tomar todas las medidas de precaución. Por ejemplo, si vamos a entrar a un lugar que está deshabitado, a una bodega, a una leñera, principalmente, ¿cierto?, es la ventilación, ¿ya?, y tomar medidas de precaución, como por ejemplo usar mascarilla para poder evitar la inhalación de aerosoles emitidos por el ratón, que es la principal forma de transmisión. La inhalación de aerosoles, principalmente de la orina, emitidos de la orina de este ratón, es la que puede provocar la infección de esta enfermedad. Durante todo el año trabajamos en la entrega de información, en la entrega de trípticos, de programas educativos en general. Nosotros, como Piedra del Águila, mañana partimos con una actividad en la tarde, a las 3 de la tarde, con el Consejo de Desarrollo. Vamos a partir, ¿cierto?, con la entrega de información, una presentación educativa, con las características de la enfermedad, la prevención, la promoción. Y a nivel, ¿cierto?, del equipo rural, que es nuestro principal, digamos, vía de entrega para los sectores rurales, vamos a trabajar codo a codo, con los paramédicos de posta, en la entrega de información, utilizar, ¿cierto?, a la misma población para que vaya difundiendo la información. Aquí lo más importante es la prevención, el autocuidado, el que nuestras casas estén limpias, que estén desmalezadas, que estén derratizadas. Así que, de ese punto de vista, igual es súper importante enfocar, digamos, y difundir la responsabilidad que tenemos nosotros como personas, las mismas familias, poder fomentar el autocuidado. Y bueno, ya está todo listo para este fin de semana. Se lleva efecto en la localidad de Intraque, comuna de Angol, el primer festival de la cereza, sector que se caracteriza por la alta producción de este fruto. Bueno, este evento se realizará este domingo 12 de enero, y tiene por característica fundamental, aparte de lo musical, desarrollar este evento festivalero dentro de un ambiente familiar, que incorpora 30 estandes de comida criolla y juegos infantiles. Este día domingo 12 de enero, en las canchas del sector de Intraque, a 4 kilómetros y medio de Hueyquén, camino a la Arcadia, vamos a realizar el primer festival de la cereza, organizado por el Club Deportivo Independiente, y bueno, por un comité organizador que integra a Rodrigo Orellana, don Sergio González, quien les habla, que somos como el comité ejecutivo de este primer festival. Se va a realizar también una muestra gastronómica, en la misma cancha, porque como tenemos un amplio espacio para poder recibir a todas las personas que quieran acompañarnos, vamos a tener 30 estandes de comidas y también de brebajes, como ponches, como cleri, como terremotos, y todo lo que son las bebidas y jugos naturales para las personas que quieran acompañarnos. Hay platos típicos, calzolita de campo, por ejemplo, hay pescado frito, y bueno, un sinnúmero de platos que pueden ir a degustar para los niños. Tenemos juegos inflables, camas inflables, es cierto que va a estar don Juan Durán con todos sus juegos, que ya son una tradición acá en Angol. En la parte artística, la parrilla, tenemos dos conjuntos folclóricos, que son los jardines de Hueyquén, el grupo Covqueche, dos payadores de acá de la zona, Pedro Carrasco y Gabriel Artiga. Tenemos a la señora Janet Carvajal, una gran vocalista, tiene una tremenda voz ella. Además, tenemos a los rancheros de La Plasilla, un grupo ranchero, después tenemos también de la Jane Fonda, Oscar Palacios, que viene a hacer su debut acá en Angol, y los ballesteros de Cunco, que también es un grupo, un muy buen grupo, que está sonando muy fuerte en Santiago. Y en lo que se refiere acá a la parte local, tenemos a un grupo ya con mucha tradición, como lo es los rancheros del sur, y un éxito a nivel nacional, han recorrido de norte a sur nuestro país, representando a la comuna de Angol, los tucas del sur que van a cerrar este primer festival de la cereza. Estamos revisando noticias e informaciones aquí en Canal 5 Televisión. En días pasados, los seis mejores puntajes de la prueba de selección universitaria en Angol, fueron reconocidos por el alcalde de Angol. Cuatro de aquellos importantes puntajes son alumnos egresados del Preuniversitario Portal Futuro, en el periodo 2013, con una trayectoria importante que alcanza los ocho años. Preuniversitario Portal Futuro, bueno, de hecho prepara estudiantes de cuarto medio y alumnos egresados de enseñanza media, para rendir la prueba de selección universitaria. Pia Melo, docente y directora académica del Preuniversitario Portal Futuro, nos entrega algunos antecedentes para ingresar a esta casa de estudios, donde destaca, entre otras noticias, la matrícula gratuita hasta el 17 de enero próximo. Nosotros hace ocho años que ofrecemos el servicio de preparación PSU para los estudiantes de cuarto medio y alumnos egresados de la enseñanza media que quieren rendir por segunda vez la prueba. Trabajamos con profesores con mucha experiencia, todos expertos en PSU, y con un sistema de módulos que les permite a los estudiantes trabajar cada asignatura con los distintos aspectos que mide la PSU. Por ejemplo, la prueba de lenguaje, nosotros tenemos módulos para comprensión de lectura, producción de textos y conocimientos específicos durante todo el año, y lo mismo en matemáticas, en la asignatura de historia y de ciencias. También ofrecemos a nuestros estudiantes de primero, segundo y tercero medio un programa de mejoramiento académico, con la intención de que ellos suban las notas durante todo el transcurso del año y preparen con tiempo la PSU. Esto es muy importante hoy en día, especialmente debido a que hay un nuevo requisito para ingresar y postular a la universidad, que es el ranking de notas que selecciona a los estudiantes con mejor promedio de enseñanza media. Nosotros estamos, como todos los años, muy contentos, muy satisfechos, porque nuestros estudiantes logran postular a las carreras que desean, ya el lunes vamos a conocer esos resultados, pero también en términos de puntajes, los puntajes se destacan, nosotros muy orgullosos, porque el alcalde sostuvo la semana pasada una reunión con seis estudiantes de la comuna que obtuvieron los mejores resultados, y cuatro de ellos son estudiantes de Portal Futuro. Por ejemplo, el alumno Raúl Cofré, Bárbara Castillo, Felipe Madrid, Javiera Gallegos, que obtuvieron puntajes muy altos, por ejemplo, para mencionarles algunos, Raúl Cofré, 716 en lenguaje, 713 en matemáticas, ciencias 714, María José Corbalán 705 en lenguaje, Francisca Péndola 725 en lenguaje, y así una lista importante de buenos resultados que, por supuesto, a nosotros nos dejan muy felices. Para matricularse, tienen que acercarse directamente acá a nuestras dependencias, ubicadas en Pedro Aguirre Cerda 347. Tenemos un equipo preparado para atender todas sus consultas de matrícula, y también se efectúan directamente acá en el preuniversitario. Nosotros hoy en día estamos ofreciendo matrícula gratuita hasta el 17 de enero para todos los estudiantes interesados, y es importante recalcar que nosotros tenemos una matrícula limitada, eso significa que deben acercarse luego, asegurar su cupo. Hoy en día los estudiantes cada vez están más interesados de dejar esto en enero resuelto, porque ya saben que tal vez en marzo la matrícula está copada acá en Preuniversitario Portal Futuro. Así que los invito a que se acerquen, que ojalá vengan los padres, los apoderados, porque se les da toda la información de nuestro servicio, que tiende a ser lo más integral, no solamente esto es preparación PSU, sino que también hay un completo apoyo y orientación, tanto en el ámbito vocacional, pero también en lo que es la postulación a becas, becas, créditos y a carreras una vez dada la PSU. Así que los apoyamos durante todo el proceso. Y bueno, luego de haber realizado un viaje a Santiago puntualmente hasta el Palacio de la Moneda para entrevistarse con el ministro del Interior, Andrés Chadwick, Joel Ovalle Durán, que es el presidente de la agrupación de víctimas de la Araucanía y también dirigente de vigilancia rural de Alboyanco, dio a conocer que la oportunidad hizo entrega de un documento de siete compromisos que no habían sido resueltos. Luego de sostener dicha reunión, seis de los siete puntos serán solucionados. Más antecedentes en la siguiente nota. Yo tuve una reunión con el ministro del Interior, don Andrés Chadwick, me recibió ya una minuta de siete puntos de promesa incumplida y prácticamente seis quedaron saldados, o sea, se van a cumplir sí o sí. ¿Cuáles son los puntos que se trataron? Bueno, en la parte número uno, el tema de Chihuahua, que por fin se les va a pagar a esos parceleros su plata y abastos de agua, vivienda y otros puntos más que están en la agenda. ¿Cuál quedó pendiente? Quedó pendiente un subsidio que es complicado, que es compra de tierra para los huencas, porque hay parcelas abandonadas en Alboyanco, entonces nosotros deseamos que el gobierno los diera en subsidio para comprar esas parcelas, porque siete parcelas abandonadas prácticamente 300 hectáreas y no, eso no es posible, se va a someter a estudios, así que no creo que eso llegue a realidad. ¿No hay plata para el huenca? Derechamente para el huenca hay cero pesos, para el mapuche la plata que quiera. Y estamos viviendo juntos ahí mismo, y somos chilenos todos, ese es el problema que yo me pregunto. ¿Y están viviendo juntos ahí todos? Exactamente. Entonces hay personas que se sienten discriminadas, hay personas que se sienten discriminadas, y dicen, bueno, ¿y por qué a ellos tanto y a nosotros no? Hay personas que le han robado los animales, no tienen nada. Tengo gente con depresión, ¿ya? Por lo mismo porque le han robado a su yontite huella y la herramienta de trabajo, le han robado a sus vacas, y bueno, y esa gente no recibe ni una ayuda. Si esa gente no ha recibido ayuda. Se hizo un aporte, si bien es cierto, se le dio 10 millones de pesos a algunas víctimas, pero no a todos, y la verdad es que con 10 millones de pesos usted sabe que no compra una casa, y todo lo que va adentro, con 10 millones de pesos se palió algo, pero no se solucionó el problema. Y bueno, con esta información llegamos al final de esta entrega informativa aquí en Canal 5 Televisión, agradeciendo como siempre el favor de vuestra sintonía. Gracias por informarse con nosotros. Hasta pronto. Con el alto auspicio del Araucano, lo nuestro es todo para ti. Vipigás, estamos más cerca. Supermercado Lerradura. Precios bajos siempre. Hemos presentado Hora de Noticias.